Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, nos trasladamos en vivo y directo, exactamente a la Fiscalía General de la República, a escuchar al titular del Ministerio Público, Tarek William Saad. Lo escuchamos, adelante. Buenos días tengan todos ustedes, hoy desde la sede del Ministerio Público, tal como ha sido la costumbre de nuestra gestión de informar a la opinión pública sobre temas inherentes a la acción penal que libra esta institución del Estado venezolano, con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla. Hoy vamos a develar dos tramas que tienen que ver con acciones delictivas en contra de la paz republicana, en contra de los ciudadanos de bien de este país. Una vinculada a temas de corrupción, de manejo de recursos, para la conspiración, para desestabilizar el país, para atentar en contra de las instituciones democráticas, de la paz republicana, de la estabilidad del país. En un año como este, de pandemia, de contagio por el COVID-19, vemos como factores extremistas, que nunca han querido buscar un espacio para el debate democrático, que nunca han querido optar por la vía pacífica del voto, del derecho humano al sufragio, para dirimir las diferencias, nuevamente reinciden en acciones que están al margen de la ley. Las encubren siempre, buscando personajes que se van rotando para cometer estas fechorías, y luego aparecen ellos mismos presentándose como personas sumamente honestas, decentes, etc. Pero los medios de prueba que recaba el Ministerio Público siempre demuestran lo contrario. No conformes este año con haber promovido acciones como la llegada, la incursión de mercenarios extranjeros, asociados con apátrida, desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para cometer asesinatos, atentados, preámbulos de situaciones de guerra, con un contrato como el que ya conocimos, que lideró entre otros Grudó y su grupo de asesores, todos ellos tasados en millones de dólares, según ese contrato, han continuado con esta acción desestabilizadora, la cual afortunadamente fue develada en días pasados por las autoridades del Estado venezolano. Me estoy refiriendo en concreto al caso en donde, en momentos, repito, que el país está a punto de entrar en la etapa de la campaña electoral para renovar el poder legislativo. Un sector, como lo describí, de esa oposición extremista, que cree más en la violencia, en la guerra, que en los votos, se dedica, desde esa conspiración, a sabotear las elecciones. Es lo que se desprende de las evidencias recabadas por los fiscales del Ministerio Público, junto con el órgano auxiliar de justicia, tras la detención de uno de los dirigentes de voluntad popular, conocido como Roland Carreño. Este dirigente político fue detenido el 26 de octubre en Valle Abajo por la Policía Nacional Bolivariana, tras ser denunciado por una persona de su propio entorno, que informó de sus actividades ilícitas y sobre lo que iba a hacer, en particular, el día de su detención. A este ciudadano, Carreño, se le capturó portando en su vehículo un maletín en el que había un fusil AM-15 con los seriales devastados, 12 mil dólares en efectivo y documentos con lista de personas y rutas hacia Colombia. Podemos mostrar, incluso en pantalla, esto que estoy acá describiendo y mostrando para ustedes, pero podrán verlo de una manera mucho más clara en sus pantallas de televisor. Igualmente, quiero destacar que, cuando se le preguntó sobre el maletín y su contenido, según las evidencias que están registradas en las actas policiales, Carreño manifestó que era de su propiedad y que el ciudadano que lo acompañaba solo era un conductor contratado para manejar su vehículo. Tras el allanamiento a su vivienda, con presencia, obviamente, del fiscal designado del Ministerio Público, se pudo conocer que este dirigente político, no solamente pudiéramos calificarlo de dirigente de voluntad popular, sino, según las evidencias que allí se colectaron, es el principal operador financiero de voluntad popular en el país. Una agrupación, una facción política que ha dedicado toda su vida y su trabajo, particularmente a partir del año 2014, a promover en Venezuela actos violentos, quema de personas en las vías públicas, quemas de instituciones, tanto públicas como privadas, el uso totalmente deslenable, reprochable de menores de edad, de adolescentes, para actos de violencia en donde han fallecido, lamentablemente, ciudadanos venezolanos y también miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, no solamente en el año 2014, sino tuvimos una réplica también mucho más violenta y agresiva en el año 2017. En el año 2014, por esa acción criminal, fallecieron más de 40 personas. En el 2017, más de 140. Miles de heridos. Muchos de ellos quedaron orgánicamente lisiados por las balas de fascinerosos encapuchados, pagados y financiados por voluntad popular, que sabemos es un grupo totalmente, no solamente como lo describí, violento, muy agresivo en su accionar de calle, que no tiene escrúpulos, repito, para financiar operaciones como, por ejemplo, la propia Operación Gedeón, que fue una de sus escaladas más repudiables, más inmorales, sino también, como describimos anteriormente, y pudo comprobarse, porque uno de los trabajos que hizo la Comisión por la Justicia, la verdad, y la tranquilidad pública, fue la de entrevistar a muchos de esos menores de edad, a esos adolescentes, a esos jóvenes, que dijeron que efectivamente dirigentes de voluntad popular les pagaban para tomar por asalto las calles, las avenidas, y ocasionar los muertos y heridos, para provocar una crisis en el país, para desencadenar una explosión social que nunca llegó, afortunadamente, para promover el golpe de Estado, por ejemplo, del 30 de abril, que más allá de los plátanos y cambures que se vieron en Puente Altamira, allí habían fusiles, armas de guerra, el uso indebido de funcionarios militares para matar, y que ocasionó, como ya sabemos, ese hito totalmente inconstitucional que la opinión pública conoció. No conforme con todo ello, hemos podido seguir observando de este grupo ilegal, al margen de la ley, que no cree en las elecciones, que no cree en el voto, que no cree en el debate político, que ha implosionado incluso al G4, que lo llevó al atolladero y al callejón, que ya hemos visto de estar todos ellos emboscados en una postura extremista, que no cree en el debate, repito, institucional, sino en la violencia. Pudimos ver entonces que este ciudadano lo han colocado como encargado de destruir el dinero robado, saqueado, expoliado a la República Bolivariana de Venezuela entre operadores regionales y nacionales, no sólo de su partido, sino también de otros partidos de oposición que han sido parte, lamentablemente, de la conspiración contra el país. Uno de los documentos encontrados detalla la distribución entre cuatro partidos políticos de una cifra de ocho millones quinientos mil dólares entregados por la Fundación Simón Bolívar de Citgo. Y pudiera este documento que acá estoy mostrando y que en pantalla lo van a ver de una forma mucho más visible, por favor, este documento registra este cuadro que en el vaciado telefónico que se le hace a este ciudadano pudo observarse de manera clara e inequívoca en donde colocan el grupo de partidos políticos que van a recibir las, repito, el dinero expoliado a Citgo, porque para eso fue que tomaron por asalto Citgo, Monómero y los activos de Venezuela en el exterior. para luego repito distribuir ese dinero y financiar no acciones políticas obviamente porque ya de por sí hay un delito. El dinero de Citgo, el dinero de Monómero, el dinero de los activos de la República Boliviana de Venezuela no le puede pertenecer a una facción extremista sino debiera estar para la compra de medicinas, de alimentos, para la, obviamente, fortalecer la economía del país en los términos que ya conoce Venezuela y el Estado en su conjunto. En tal sentido, quiero destacar que nuevamente aparece la fundación Simón Bolívar de Citgo aparece en acciones ilegales. Esta fundación fue creada en el año 2006 para proporcionar asistencia médica y humanitaria entre comillas a pacientes necesitados y ahora es utilizada por este grupo de personas al margen de la ley como caja chica para sus actividades ilícitas. El documento encontrado detalla que de estos 8.500.000 dólares han sido entregados 733.000 dólares a las organizaciones eso según la evidencia recabada Voluntad Popular Primero Justicia Un Nuevo Tiempo Acción Democrática y un quinto partido con fuerza regional. También se detalla la entrega de 15.000 dólares a los coordinadores nacionales de estos partidos entre otras entregas de dinero. Esto debe saberse incluso hay audios que revelan esto que aquí estoy narrando audios de la persona detenida y que forman parte del sumario y que fueron presentados el día de ayer en la audiencia de imputación donde siempre de manera malévola perversa se utiliza en este caso por ejemplo una detención que tuvo horas posteriores la audiencia de presentación para imputar al detenido y en el exterior lanzar falsas consignas que no la van a conseguir de presuntas y falsas desapariciones forzadas desconocen hasta el concepto jurídico porque jamás les ha importado el tema de los derechos humanos de lo que significa por ejemplo una desaparición forzada un crimen de lesa humanidad utilizan esos términos a placer para tomar presuntamente ventaja política una desaparición forzada es la que ocurrió por ejemplo con Alberto Loera que en su momento fue detenido torturado criminal y salvajemente desaparecido y lanzado al mar en la playa de Anzuategui concretamente en lechería y apareció flotando su cadáver en las orillas de la playa de lechería encadenado totalmente descuartizado producto de esa acción desaparición forzada es la de Víctor Soto Rojas lanzado en helicóptero a las montañas del estado Miranda luego de ser detenido y pasado cinco décadas aún sus restos no han podido ser encontrados desaparición forzada fue la de Noel Rodríguez estudiante del Tigre estado Anzuategui detenido en octubre perdón en junio del año de 1973 en la avenida Varal de Caracas llevado a un teatro de operaciones antiguerrilleros en el estado Sucre en Cocoyar y vean ustedes pasaron décadas hasta que una persona que trabaja en el cementerio general del sur le diera información a las autoridades competentes de que el cuerpo de Noel Rodríguez reposaba enterrado en una fosa común en ese lugar y pudo luego de casi cincuenta años el cuerpo de Noel Rodríguez ser entregado a sus familiares concretamente a su madre la señora Zenaida vecina nuestra allá en el Tigre para sus honras fúnebres esos son casos y hay miles que ocurrieron durante la década de los sesenta setenta ochenta en este país incluso durante el Caracazo la fosa común en la peste que fue lanzar cadáveres luego de ser acribillados sin ningún tipo de identificación y quedaron como desapariciones forzadas pero entonces aquí se detiene por ejemplo a un sujeto al margen de la ley en una acción conspirativa como la que estoy aquí describiendo y ya inmediatamente se activan los medios de la propaganda transnacional para hablar sin tener elementos de una presunta desaparición forzada todo lo contrario la persona fue el día de ayer presentada en los términos que establece la constitución y la ley incluso confesó varios de sus acciones digamos ilegales a las propias autoridades en relación a lo que aquí vamos describiendo en tal sentido quiero destacar igualmente que se detalla de un dinero robado a todos los venezolanos y que además debería estar destinado como dije para ayudar a las personas necesitadas de asistencia médica y humanitaria para esto decimos nosotros entonces fue que el gobierno de Estados Unidos les entregó CITGO para usarla como fuente de financiamiento lamentablemente para atacar a Venezuela quiero destacar que en el teléfono del señor Carreño se han encontrado conversaciones en las que se reparten más de 60 mil dólares en operaciones diversas dedicadas a la conspiración aparte de lo que he descrito además hay otras evidencias de ver cómo la fundación Simón Bolívar destina esta suma de dinero ya lo he dicho 8 millones y medio de dólares cada 6 meses a estos partidos políticos esas evidencias fueron recolectadas repito en el vaciado telefónico realizado igualmente queremos destacar que aquellos que han emprendido campaña en redes sociales montando esta acción como como lo dije anteriormente una especie de desaparición forzada un secuestro a la peor manera de lo que ocurrió en los gobiernos de Betancur de León y de Caldera del propio Luis Herrera recordemos la masacre de Cantaura y el lanzamiento de todas estas personas acribilladas 24 personas que fueron previamente bombardeadas y fusiladas en el cementerio en el hospital general del Tigre sin identificación y entrega a sus familiares son los mismos que lamentablemente niegan hasta la saciedad algo luego de estar grabados en video luego que periodistas inclusive de oposición los han delatado los han presentado como tales niegan incluso la incursión de los mercenarios que ocurrió en el mes de mayo o sea algo que es público que es comunicacional que es notorio lo siguen negando pero cuando ocurre eventos como este lanzan esa campaña de descrédito para desear incluso es la política que yo muchas veces he descrito así hacer política desde un concepto orgánico de la necrofilia utilizar el tema de la muerte de de todo lo que implica derramamientos de sangre de manera simbólica para querer asaltar el poder por una vía violenta igualmente niegan el intento de magnicidio con drones que hasta una propia cadena transnacional como CNN lo mostró reveló la veracidad de ese intento de magnicidio ocurrido el 4 de agosto del año 2018 en pleno desfile militar donde el ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro era el objetivo central y quienes estábamos allí en ese acto miembros de los poderes públicos nacionales jefe de poderes públicos nacionales y el alto mando militar un número de personas en esa tribuna cercana a los 100 pudimos ser todos masacrados por el uso de estos drones que aún nosotros fuimos testigos presenciales y pudimos observar la acción de los mismos hay personas que quieren desmeritar que quieren negar esta acción y los prófugos que están vinculados a ellos aparte de los detenidos están en Colombia y en los Estados Unidos sin ser entregados a las autoridades venezolanas igualmente niegan hasta la saciedad a pesar de las imágenes que hemos visto el golpe de estado el intento de golpe de estado el 30 de abril del año pasado por lo tanto no es nada nuevo que estos grupos de delincuencia organizada disfrazados de partidos políticos llamen a la violencia y participen en ellas activamente y utilicen dinero robado saqueado para promover acciones delictivas y conspirativas hay una enorme cantidad de evidencias recabadas que está siendo procesada recordemos que son luego de la audiencia de diputación tenemos varias semanas 45 días para seguir investigando y seguramente van a aparecer nuevos y más elementos de esta trama que estamos acá revelando que tras la detención de esta persona y el allanamiento queda claro entonces que el ciudadano Carreño es el encargado de repartir un dinero que financia grupos que tratan de sumir a Venezuela repito en el conflicto más allá de lo que implica el derecho humano al sufragio al voto y que tratan de evitar que se realicen las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de este año en tal sentido ayer fue presentado y privado de libertad por la presunta comisión de los delitos de conspiración tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo quedando recluido en la sede de la PNV en el helicoide igualmente puedo a pesar de que ya las las cámaras los han en pantalla mostrado varias de las fotos nuevamente recordar este cuadro ¿no? de la infamia este cuadro de la infamia donde está el reparto de un dinero que no les pertenece y que lo toman como si fuese un botín igualmente las evidencias al momento de la detención de este ciudadano y ya para terminar y en este trabajo permanente del ministerio público del combate a la delincuencia queremos presentar un caso ocurrido en Bejuma en donde el pasado 14 de octubre fueron presentados en el tribunal cuarto de control del estado cara bobo dos funcionarios del 6 CPC un funcionario de la PNB y dos civiles por ser integrantes de una banda delictiva lamentablemente dedicada al secuestro y también a la extorsión en ese municipio a estos cinco implicados se le imputó por la presunta comisión de los delitos de trato cruel violación de domicilio uso indebido de arma orgánica porte ilícito de arma de fuego secuestro agravado y asociación para delinquir siempre vamos a colocar la lupa en este tipo de actuaciones al margen de la ley de funcionarios policiales que asociados con delincuentes civiles atentan contra los ciudadanos y repito contra ellos también habrá todo el peso de la ley quiero destacar que estos cinco delincuentes fueron detenidos tras haber secuestrado a Tito José González Darrín cuando se movilizaba en su vehículo lo llevaron a su casa y lo amenazaron a él y a su familia para que entregara dinero acceso a cuentas y otros bienes tras fracasar en su intento lo trasladaron a la sede del FAES en ese municipio donde pretendieron hacer pasar al secuestro como un procedimiento policial es algo que ya he develado en otras tramas acá comunicacionalmente por parte del Ministerio Público simular un hecho punible para la extorsión para el hecho criminal repito de atentar contra la vida humana sin embargo los funcionarios del FAES decidieron detenerlo tras ver que se trasladaban en vehículos particulares y encontraron contradicciones en dicha versión tras las investigaciones se pudo corroborar que el grupo delictivo es liderado por la ciudadana Claudia Ávila repito este grupo ampunil es liderado está comprobado así por la ciudadana Claudia Ávila quien se desempeñaba como secretaria de seguridad ciudadana del municipio de Ovejuma menos mal que la secretaria de seguridad ciudadana de ese municipio ya nos imaginamos como estaría la seguridad en ese municipio a quien se le ha solicitado una orden de aprehensión por ser la jefe de este grupo ampunil un mes atrás esta banda había secuestrado a tres ciudadanos de nacionalidad asiática y dos venezolanos a quienes le solicitaron la cantidad de 100 mil dólares y 200 cauchos de moto las cuales reposan en el cuerpo de la policía municipal de Ovejuma creemos que lo más pertinente es la intervención de esta institución de esta alcaldía por todo lo que aquí de forma asquerosa se ha venido develando esto estamos entonces investigando la vinculación posible del alcalde de ese municipio Rafael Morales con esta banda ya que su secretaria de seguridad la dirigía en tal sentido pues hemos querido presentar esto a la opinión pública para siempre mantener en alto las banderas de la justicia de los derechos humanos de preservar el estado de derecho en nuestro país y que conspiraciones pagadas dentro y fuera de Venezuela no tengan éxito porque los venezolanos nos merecemos la paz nos merecemos el derecho humano a votar como ya estamos viendo participamos el pasado domingo en el simulacro que promovió el Consejo Nacional Electoral que fue realmente exitoso en todo el país donde todas las garantías constitucionales para quien desee votar y elegir a los diputados de su preferencia en los circuitos y votos listas de la nación venezolana tendrán ese derecho y para ello repito y quiero recordar nuevamente el Ministerio Público ha dispuesto de 1200 funcionarios para preservar en ese día el derecho humano a votar muchas gracias 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 Gracias.